Gokan, ¿de quién es esto? Este es Semre. Esta noche en Huérfana. La vida de Songul ya es muy difícil. No tiene tiempo para tus juegos. No es un juego, Semre. En verdad, me interesa a Songul. Ella secuestró a mi hija. Eres una maldición para mí. Sacaré a Ilul del orfanatorio. Me encargaré de mis hijos yo sola. Ya no te necesito, ¿me comprendes? Huérfanas. De lunes a viernes. A las 10 de la noche por Antena 7.